Música Los fondos estructurales y de inversión europeos conectan las políticas formuladas por la Unión Europea con la capacidad de implementación de los ayuntamientos. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, contribuye a la financiación de ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial, corrigiendo los principales desequilibrios regionales existentes a través del desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las economías regionales, fortaleciendo la cohesión socioeconómica entre todos los Estados miembros. El Ayuntamiento de Albacete trata de avanzar hacia una ciudad más inteligente, sostenible e integradora, abordando un cambio en su modelo de ciudad que sea capaz de dar respuesta a los retos presentes y futuros del desarrollo urbano. Un modelo que gestiona el urbanismo, la movilidad y el uso del espacio público, basado en la sostenibilidad y en la integración de los aspectos sociales, económicos y ambientales propios de la ciudad. Para contribuir a ello, la ciudad de Albacete cuenta con una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020, Publi Regional de España, que trata de integrar las diferentes acciones y medidas en consonancia con la hoja de ruta que la Unión Europea tiene diseñada con vistas al año 2030, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestra ciudad. Mediante la implantación del sistema de grabación de vídeo y emisión en directo automatizada de plenos municipales y videoacta electrónica, el Ayuntamiento de Albacete dota de una mayor transparencia a su gestión, acercándola a la ciudadanía a través de las tecnologías de la información, favoreciendo el acercamiento de la administración local e incrementando el uso y la accesibilidad de todos los servicios en la administración local electrónica, al objeto de mejorar la capacidad de la ciudad para revitalizarse económica y socialmente. La ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a los debates políticos que se producen en la vida institucional, permitiéndole ver cómo se toman las decisiones que le afectan y bajo qué criterios actúan las instituciones. El nuevo sistema de grabación de plenos cuenta con los siguientes elementos. Sistema de conferencias. Compuesto por 42 pupitres de delegados para las intervenciones y votaciones de los concejales y dos pupitres de presidente, uno para el alcalde y otro para el responsable de las actas, con pantalla táctil para la organización del pleno y gestión del tiempo de intervenciones. El sistema cuenta con una identificación personal mediante tarjetas electrónicas que identifica de forma nominativa a los asistentes al pleno. El orden del día, las votaciones realizadas a medida que se va desarrollando el pleno, se visualizan en el video wall y en la pantalla que cuenta el salón para el seguimiento de los concejales y los asistentes al pleno. Grabación en vídeo y emisión en directo. Todas las sesiones se graban con un sistema multicámara en vídeo y audio, además de su emisión por streaming, por internet y por diferentes estancias del ayuntamiento donde se han instalado varias pantallas. El sistema cuenta con un innovador modo de grabación automatizada por el cual no es necesaria la intervención de un operador, posicionándose las cámaras, enfocándose y enviando la señal sólo con la pulsación por parte del concejal del botón de hablar y de su pupitre de conferencias. Además, todo el sistema audiovisual, si se desea, puede gestionarse de manera manual. El sistema cuenta con un innovador sistema de bucle de inducción magnética por el cual las personas con deficiencias auditivas reciben la señal de audio en perfectas condiciones de calidad para poder seguir sin dificultad los eventos que se realicen en este espacio municipal. Distribución de audio para los medios de comunicación. Se han instalado cuatro pads de conexión para medios de comunicación con un total de 48 tomas de audio balanceada, pudiendo seguir el pleno desde la sala de prensa del ayuntamiento. Con esta instalación, se le ha dotado al salón de plenos de unos medios audiovisuales que permiten realizar presentaciones multimedia y cualquier acto público, conferencia, concierto o recepción institucional. Sistema de videoacta. Las señales de audio y vídeo, así como todo el sistema automatizado de control de tiempos y posicionamiento de cámaras, es enviado al software de videoacta que implementa todos estos datos, realiza las marcas de tiempos y nos permite cerrar el acta y firmarla electrónicamente por el secretario, el alcalde y las personas involucradas en este proceso y su archivo de manera automática. Además, la ciudadanía, a través de Internet, puede acceder a todos los archivos de vídeo para visualizar los plenos, seleccionar cualquier intervención por concejales, por puntos del orden del día o también de manera global. Un sistema de última generación para una gestión municipal más cercana y transparente. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.